¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a Tarde Picante. Señoras y señores, arrancamos este programa con un problema grave que tiene que ver con el dólar. Javier Milei, no le vamos a echar la culpa a Milei. Veníamos anticipando hace rato que la preocupación del comando de campaña de Sergio Massa era justamente la probable corrida que se iba a dar, que ya estaba anunciada y que estaba estipulada. Bueno, se está dando claramente en el medio de la campaña. Faltan todavía 10 días, 9 días hábiles para que se dé el 22 de octubre. Yo creo que el problema va a estar el 23, pero mañana también va a haber graves problemas seguramente porque hoy veníamos caminando y veíamos colas ya muy fuerte en los bancos y gente tratando de reclamar sus ahorros. Ha habido mucha confusión en función de lo que dijo Javier Milei esta mañana que dijo que, bueno, de alguna manera la gente saque sus depósitos, que los pesos no valen nada y asustó, verdaderamente Javier Milei asustó porque la verdad es que la gente tiene la percepción de que Javier Milei gana la próxima elección. Se ve que la gente habla con otra gente en reuniones familiares, en reuniones de amigos, etcétera, etcétera. Tiene una fuerte presencia Javier Milei en todos los medios de comunicación y me parece que tiene una centralidad que no tiene el resto de los candidatos, una centralidad, además, también hay que decirlo, legítima. La verdad, esto es una centralidad legítima. La gente quiere escucharlo, Javier Milei. Estamos pasando por un momento de mierda, muy complicado. Veamos si querés todos los paños del dólar, todo lo que viene pasando con el dólar, pero se ha acelerado esta crisis, lamentablemente. Faltan, como te decía recién, todavía nueve días áviles y mañana puede haber algún problema peor. No, no hace falta explicar el dólar PYME y el dólar auto. Hay muchísimos dólares. Me parece que lo que hay que explicar es la situación económica que estamos pasando hoy y que podamos llegar a pasar hasta el 22 de octubre y a partir de eso abrir la puerta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se abra la puerta después del 22 de octubre en función de lo que la sociedad ya está estipulando que va a pasar el 22? Mucha gente me parece que está pensando que tiene altísimas chances de ganar Javier Milei y en función de eso le ha hecho caso a la palabra. Hoy en la mañana habló, dijo dos boludeces y el dólar pegó el salto que acaba de pegar, lamentablemente. Lo están condenando del sistema a Javier Milei, pero creo que también tiene que ver con la debilidad que hoy tiene el Banco Central y la debilidad que muestra también el propio gobierno. Es así, estamos viviendo momentos dramáticos, en serio, en la economía. Estamos en campaña. ¿Hay desabastecimiento, papá Leo? No, eso te iba a decir. Yo caminé mucho. ¿Querés que pasamos juntos? ¿Acá a la vuelta? ¿A tres negocios? Vamos juntos. Pero vamos en vivo, ¿eh? Fui a 40 fines de semana de negocio. No compré los 40, compré varios. Tratemos de reconocer un poco la realidad. Y esta mañana también estuvo en supermercado, cercano acá. No sé por qué lo hizo Javier Milei, pero digo, siempre los que llegan a no verse afectados por una crisis de la magnitud que estamos por vivir en la Argentina, son los tipos que manejan información. Por eso, yo digo, lo que dijo Milei es dañino para la economía. Sí, fue más dañino lo que hizo Guzmán y fue dañino lo que hizo Alberto Fernández. Muy dañino. Y Massa no lo arregló claramente. Entonces, si vamos a hablar quién rompió más la economía, también Macri, ¿no? También Lacunza, también Dujovne, bueno, Toto Caputo y toda esa mierda que también pasó por la Argentina. Y Kicillof también. Y Kicillof. Kicillof también. La verdad, a finales de 2015 empezó la economía a tener problemas severos, graves problemas. Y bueno, evidentemente, salirse del modelo en el cual se venía, por lo menos estabilizada, una inflación más o menos controlada, 30%, parecía mucho, pero fíjate lo que es ahora. La estamos pasando mal y yo creo que la verdad, el periodismo debe informar a la clase media. Está así la cosa y me parece que si tenés depósitos, yo se lo digo a mis amigos en privado, la verdad es que hay que buscarlo. Es así, muchachos. ¿Por qué va a perder siempre la clase media? ¿Y por qué los que tienen información nunca pierden? ¿Qué mierda pasa en la Argentina? ¿Por qué el corralito se lo morfan los jubilados? ¿Por qué el corralito se lo morfa a mi vieja y no se lo morfan los que manejan la información? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya está hecho el daño que tiene hoy la economía, está hecho consecutivamente por todos los actores que te acabo de decir. No es culpa de mi ley, ¿no? No, la tenés clara que no es culpa de mi ley. Mi ley dijo una boludez y en función de eso la gente reaccionó. Cuando la gente reacciona y no hay respuesta, ahí aparecen los problemas. No se escucha. La operación dólar, vos la venís anticipando, nosotros la venimos evaluando acá hace 10 días que está en el primer plano. Por lo pronto, 15 días. Mil pesos al 22. Mil pesos es el objetivo. O sea, yo no le asigno a los dichos de mi ley hoy la operación dólar a 9.45, sino que eso ya venía tomando carrera. Y fueron sectores más consustanciados con Bullrich que lo de mi ley, lo que le venían haciendo la corrida. Eso está más aquí claro. Círculo rojo claro haciendo esta corrida porque se da la paradoja que el candidato a presidente de Unión por la Patria es el ministro de Economía. Entonces, desestabilizarlo en la economía es intentar quitarle chances electorales. Vamos a ver qué pasa el 22. Pero la operación, más allá del resultado electoral, la operación tiene ese objetivo. Es un objetivo. Si salíamos tan perdidos, no estarían haciendo lo que hacen. Yo participé de las columnas el día sábado, vi la gente en la calle. Vi mucho. Vamos a ver qué pasa. Moreno, te escucho, dale. Mira, hoy me tocó cruzarme con mi ley en crónica. Sí. Cruzarte aquí al aire, afuera al aire. Todo, todo. Porque yo llegué, había un operativo raro. No entendía lo que pasaba. Estaba tetas afuera, había otro afuera, había una notera, viste, antes de entrar en esas puertas. Sí. Yo entré. De ahí vi que estaba Chiche Germu con mi ley. Sí. Pero claro, estaba así todas las dos, llegué dos y diez, se ve que se había demorado un poco. Ya estaba terminando la entrevista, le regalaron una motosierra, pero de verdad, como la que tiene el clavo. No, mi ley con una herramienta de esa característica, es una herramienta muy complicada, que el que no está acostumbrado no la puede agarrar. Es una herramienta muy delicada. Encima no tenía, la espada no tenía la protección. No, la protección. Sí, la usamos nosotros. Entonces, la agarraba. Cuando mi ley me vio, me dijo, te voy a cortar todo al aire. Con esto te corto todo. Le digo, no, si vos no sabés ni usarlo. A todo al aire, fue una chanza. Tené cuidado. Cuando nos saludábamos, nos abrazábamos, nos decimos las cosas. Todo eso al aire, a Crónica le sirvió porque justo empezó a decir, llega Moreno, mi ley, que uno que entra, otro que sale. Fue toda una historia que se mostró. Después se repitieron parte del reportaje muy sustantivo de mi ley con Chiche. Lo llevó bien Chiche, un tipo que entiende. Le dijo, estás estrenando camisa. Y dijo, sí. Y también la corbata. Dice, ¿cómo te das cuenta? Porque tengo calle, le dice. ¿Está bien? No, cualquiera se da cuenta con una ropa nueva. Tenés que ser del gremio. Chiche viene del gremio porque él viene de los textileros. Estas cosas que demuestran, como vos, los periodistas besados, lo que entiendes. Y mi ley hizo algunos números, que para Chiche son irrebatibles ahora, para los que dominan la disciplina, están mal hechos. Hizo algunas causalidades de la economía, como la de ayer, que están mal hechas, no están bien esas. Pero claro, Massa no la puede rebatir. ¿Por qué puede saber Massa de la economía? Nada. Porque si no, si fue un tipo formado, ayer mismo le decían, mirá, te estás equivocando acá, acá y acá. Y el debate tenía, pero pusiste un abogado a debatir economía. Pues lo pusiste en el Ministerio de Economía. A Lora, a las 945.000 leyes, ya le sobra, le sobra para esta elección. Por eso hace las declaraciones que hace. No está pensando en la elección. Está pensando cómo sale él con la dolarización rápidamente que es su caballito. Entonces, precisa, y esto técnicamente se entiende muy fácil. Hasta hoy, la plata que él tenía que conseguir en dólares para dolarizar, era mucho más que lo que se llama la base monetaria, o sea, el circulante más las reservas. ¿Qué es la base monetaria? Lo que imprimiste, lo que está en la calle. Imprimiste y está en la calle. O sea, el Banco Central le dio carácter de moneda, si no es papel de colores. Cuando el Banco Central dice, saque a la calle, ahí es plata. Antes no es plata, antes es un papel de colores. Bueno. ¿Él qué hacía? Dice, bueno, yo lo hago esto con esta cantidad de plata. Y todos le decíamos, no, mirá, vos tenés que conseguir los dólares para la oferta monetaria. ¿Cuál es la diferencia entre la base y la oferta monetaria? El dinero que crean los bancos. A partir de los encajes fraccionados. O sea, vos depositás 100, yo dejo de encaje 40, y 60 lo presto. O sea, que ya hay 160 de capacidad de compra. Los 100 tuyos más los 60 de crédito. Bueno, ¿cómo hace mi ley para achicar esa brecha? Porque vos pensás que la diferencia entre la base monetaria y la oferta monetaria... Necesita que el dólar pique. Claro, porque la diferencia es de 6 billones a 30 billones, o sea, 5 veces. ¿Cómo hacés para venir para atrás? Y un poco más también. ¿Cómo hacés? Tenés que sacar los depósitos, porque cuando vos le sacás los depósitos a los bancos, los bancos no tienen que prestar. Y tienen que ir a recuperar las LELIC. Porque ¿qué apuesta cualquier banquero? A ser el último en caerse. Cuando vos sos el último en caerse, por ahí te sobrevivís. Ya empieza la pelea entre los bancos. Ahora, vos no te olvides que tenés un muchacho en el Banco Central que acaba de sacar un comunicado la semana pasada, tremendo, sobre que las LELIC benefician al pueblo argentino. Y hoy sacó otro comunicado diciendo que la banca está muy sólida. En el medio de la mañana salió un comunicado de los bancos, de la asociación de bancos, diciendo que no hay ningún problema. Cuando los banqueros te dicen eso, cualquiera de los que está acá empieza, bien, obviamente lo de mi ley es porque empieza a descontar. Dice, ya la tengo. Ahora ya me preocupo por la gobernanza y qué es lo que voy a hacer. Porque ¿qué hay atrás de esto? No, no va a ganar la elección, etcétera. Ya ganó la elección. Está lo que digo yo. Guarda que este se deprime rápidamente y fracasa. En seis meses se va. Capaz que no llega a seis meses. No, ¿cómo vamos a destabilizar? No. Todos estamos viendo ya el día después de mañana. Mi ley ya entró en mañana. Y yo entré el día después de mañana. Porque el día después de mañana puede ser más grave que esto. Por eso el peronismo tiene que estar organizado. Y ahí es donde van las fuerzas políticas. Puede ser, no. Va a ser más grave. Bueno, entonces el progresismo que diga lo que quiera. Con esa incapacidad de análisis. El progresismo, no mis amigos. El progresismo con esa incapacidad de análisis que tiene. Que del 14 para acá lo viene demostrando con Kicillof a la cabeza. Que diga lo que quiera. Que haga las movilizaciones, que haga todo lo que quiera. La realidad es que mi ley ya se ve. Que hace las declaraciones para garantizar gobernanza. Y una partecita muy chiquita del peronismo. Que no es nada, que no tiene importancia. Que son unos tarados, que es moreno y compañía. Tres tipos. Le dicen cuidado, que se va a deprimir. Y va a ser un gobierno breve. Y esto del gobierno breve está en todos lados. Porque lo decís en crónica, lo decís acá, lo decís allá, lo decís por acá. Y se va instalando lo del gobierno breve. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi ley? Salir a jugar fuerte para decir. No va a ser un gobierno breve. Pero rápidamente voy con la dolarización. Y este es el juego que estamos teniendo. Bueno, lo del gobierno breve también lo cree Schiaretti. De hecho, por eso está participando y diciendo las cosas que dice. No habló con Schiaretti. No hablé nunca con Schiaretti. No, no, no. Pero el gobierno... Esto sí. Yo hace ocho meses lo hablamos... No términos personales, sino con asesores. Y ellos veían que esto iba a ocurrir. Y Schiaretti dijo, en aquel momento voy a participar de la campaña porque me sirve de posicionamiento dentro del peronismo del interior. Por eso habla del interior. Él cree que la fuerza del peronismo va a venir del interior y no va a venir de capital. Massa cree que él va a ser el salvador después de los seis meses. Y vos, Guillermo, crees que va a venir el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene que estar todo unido. No sé cómo. Schiaretti que ha tenido un buen desempeño en los debates. Se lo ve como un hombre de oficio. Un gobernador formado de muchos años, de militancia. Aún con sus vaivenes conservadores en esta etapa, sobre todo. Profundizó el corovesismo. Como que está preocupado por la elección de Córdoba. ¿En el interior? No. No. Ayer fue un poquito más federal que el primer debate. Bueno, puede ser. Porque Córdoba... Rosario es la capital, el nombre de su diario. Sí. Porque soñó con ser la capital de la confederación. La capital. Y Córdoba es la voz del interior. Sí. O sea, lo que ocurre en Córdoba interpreta al interior. Exactamente. Pero Schiaretti profundizó su cordobesismo. En dos oportunidades hizo referencia al interior. Habló de la Patagonia. Sí. Habló de la caja de jubilación. Pero sigue hablando de Córdoba. Sigue hablando de Córdoba. Si expresase al interior más definidamente, tendría una mejor performance electoral. Yo creo que esos votos después no van con Javier Milei. Creo que no deberían ir con Javier Milei en la oportunidad de un balotaje. Que yo creo que hay balotaje. Por otra parte, no comparto con Moreno que el gobierno va a ser breve porque Milei se deprime. El gobierno, si es breve, si llegase a ser breve, será un gobierno breve porque hay un pueblo movilizado. No por la depresión de un señor que gana la elección. Sí, pero lo de Moreno encuentra sentido en que es un tipo eufórico. Y se nota. El problema es que se nota. Digamos, es un tipo que va y viene de una... Digamos, los peores momentos con Mirta Legrán de Milei era cuando lo dejaba... Hablaba de temas personales. Digamos, se caía. Pero el pueblo lo percibe antes que gobierne. Por eso creo que vamos a tener una oportunidad. Yo lo que creo es que nada es tan sencillo. Nada es tan automático. Milei no es presidente todavía. Va a tener que pelear con el peronismo que está muy unido. Es que Arendt y con tres o cuatro puntitos le va a costar liderar el peronismo. En el peronismo te miden los por otros. No se van a incolumbrar con tres o cuatro puntitos o con Randazzo. Mirá dónde está Randazzo. Ni en Chivilcoy puede ganar. No, bueno, pero... Ojo. Pero hay que armar el peronismo. Yo lo que te digo es eso. El peronismo tiene una... Si el peronismo gana la provincia de Buenos Aires, que es posible, cuidado, ahí tiene un bastión, el bastión natural donde nació el peronismo, la provincia de Buenos Aires. Si gana la provincia de Buenos Aires, si hay segunda vuelta, quiero verlo. Yo vislumbro otras situaciones. No me preocupa el estado de ánimo de mi ley. Yo no creo que si ahí llegase a ganarse, la psicología juega poco en el poder. Juegan otras cosas. Sobre todo juegan los valores que tiene cada uno. Hoy yo escuché periodistas de los llamados de Corea del Medio, hablando muy mal de mi ley por lo que dijo en Radio Mitre, que fue donde produjo la primera opinión para que la gente saque los ahorros y la gente saque los plazos fijos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que creo, que cuando se suscite el ballotage contra mi ley, la sociedad va a elegir un camino. La sociedad. Me voy al móvil ya porque están cambiando un cartelito respecto al dólar. Estamos en la city, estamos en Florida. Dale, Guille, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Mirá, mirá, mirá lo que está pasando. Justo en un comercio están cambiando el cartel, el dólar 9.20. Ahora lo están actualizando, 9.50. Lo reciben a 9.50. Gracias, joven. Esto era hace un rato y justo ahora lo está actualizando, te dejo laburar. Y aquí en la calle los arbolitos lo están vendiendo 9.80. No sé qué dicen en las redes, viste, en las páginas oficiales, pero acá, no, obviamente no hablan, pero en off te dicen que está a 9.80 ahora. Perdón, además mañana vamos a tener noción de cuánto hubo retiro en los bancos. Lo podemos hablar de esta hora ya. Sí. Las colas que viste vos, y saber cuánto repercutió. No, no, no. ¿Cuánto repercutió? No, no, mañana. Mañana va a haber... No, no, más o menos nada. Si el Banco Central no te informa, la obligación es una vez por semana. Sí, sí, pero mañana se va a saber, en los diarios va a estar... No, oficiosamente. ...lo que está. Vamos a ver cuál es la... ¿Cómo que la nafta... ¿Cómo que eso ya empezó la semana pasada? Bueno, no, no, yo digo el retiro. ¿Cómo que la nafta empezó la semana pasada? Están diciendo que... ¿Empezó? Dice que aumentaron la nafta Shell y Action, aparentemente 20 manguitos hace un rato. No, papá Leo, la verdad, sinceramente, yo no taparía... 7, 7% sería 20 manguitos. ¿Es un 7? Sí, sobre 300. Yo no taparía el sol con la mano, la verdad que es imposible. No hay que taparlo con la mano, hay que enfrentarlo. Está bien. No dejaríamos de hacer política por mi ley. No. Y tampoco por las encuestas que hace este muchacho en un lugar que el tipo cambia el papelito. Seamos serios. Ah, bueno. Si hacemos encuestas científicas... ¿Y qué sería ser serios? Si vamos a la sociedad, vamos a consultar el ser. ¿Ser como Massa? No, no. ¿Ser como Massa? Como Humán, como Alberto, Alberto es serio. Bueno, a Massa no le va mal, ¿eh? Alberto es serio. Va a tener millones de votos. Alberto es serio. Ojo. Alberto es serio. No, no me discutás con Chetana. ¿Qué quiere decir que te diga que Alberto es serio? Que fueron serios. Es serio mi ley. Como culpas. Es serio mi ley. No, es un desastre. Entonces... Pero por eso, pero tuviste una oferta electoral ayer en el debate que te querés cortar los huevos, hermano. O sea, la tenés a Bregman, la tenés a Schiaretti. Es decir, que Schiaretti metió 8.500 mentiras, ¿eh? Sí. 8.500 mentiras. Schiaretti mintió sistemáticamente. No es que jugó para mi ley. Schiaretti está viendo lo que ve Moreno. Entonces, ¿qué quiere Schiaretti? Quiere que gane mi ley. Pero no es porque le ponen guita. Es porque quiere que gane mi ley. No. Lo mismo que quieren muchos dentro del peronismo para que mi ley se bosa. A Schiaretti le va a costar en su provincia manejar los votos para mi ley. El gobernador nuevo... Le va a ganar mi ley a Schiaretti. Le va a ganar mi ley a Schiaretti. Schiaretti, pero el gobernador nuevo es otro actor diferente a Schiaretti. Piensa otra cosa. Hay que tener la política, hay que confiar en los imponderantes. Yo creo que en esta etapa electoral ya se empieza a escuchar lo que plantea mi ley. Deja de escucharse solamente una melodía y se empieza a escuchar la letra. Y la letra mete miedo. Voy al móvil. Dale, Guille, te escuchamos. Vamos. Bueno, vamos a preguntar sobre el debate. Si lo vieron, ¿te parece? O sigo con el... No, dale, metele, metele. ¿Vamos con el debate? Sí, dale. Bueno. ¿Cómo le vio, Schiaretti? ¿Cómo le vio el debate? ¿Cómo le vio el debate? Mirá, ahí arriba. ¿Cómo le vio? ¿No lo viste? Muchas gracias, no lo vio el señor. Vamos a preguntar, ¿el señor vio el debate presidencial? Se ve que no lo cambiaron. No, no, no. No lo vio. Buenas noches, buenas tardes. ¿Vio el debate presidencial anoche? Soy uruguayo. Uruguayo, bien. Sí, somos uruguayos. Listo. No, bueno, con razón hincha. ¿Vio el debate presidencial ayer? No, no me interesa, disculpe. Bien, mucha gente que no ha visto el debate. ¿Me están llegando ahí en el piso? Pico de 38, pero no lo vio nadie, aparentemente, lo que tenemos ahí, ¿no? No, mirá, estamos... Sí, voy a salir, mirá. A ver. No, se notaba que no había. Buenas. ¿Vieron el debate presidencial ayer? No. ¿Usted, señor, lo vio al debate? Sí, España. España, bien. ¿Señora, vio el debate presidencial anoche? Sí. Sí, bien. Por una es que lo vio, porque la gente dice que no. ¿Qué le pareció? ¿Estuvo mejor que el primero? ¿Quién estuvo mejor? Yo apuesto por masa. ¿Usted apuesta por masa? Sí. A pesar de la situación económica, a pesar de... Sí, sí, sí. Piensa en los pobres, en la gente, una visión más popular. Bueno, muchas gracias. Bien. Apuesta por masa. Esa es una encuesta no seria para Papá Leo. Perdón. No es serio. Florida. No es serio, Papá Leo. Esta es una encuesta no seria. Disculpe, estamos haciendo una encuesta no seria. ¿Usted vio el debate? Exactamente. No sé. Muy bien. Porque me tienen harta. Le tienen harta. Me tienen muy harta. ¿Quién le tiene harta? Papá Leo. Los políticos. Todos. ¿Cómo se pelean? Todos los políticos le tienen... ¿Para dónde es esto? Esto es Extra TV, Canal Extra TV en vivo. Ok. Si me tienen totalmente harta. ¿Y quién va a votar o a quién va a votar? A Patricia. A Patricia. Lo voté a la reta y voy a votar a Patricia porque no quiero los K y tampoco me lo banco a mi ley. No se lo banca a mi ley. Soy Silvia. Muchas gracias, Silvia. ¿Y vos? ¿Viste el debate? Sí, lo vi. Bien. ¿A quién te vota? ¿Y va a votar al mismo? ¿Quién le va a votar? Y la verdad que por descarte tiene que ser Patricia también. ¿Patrice también? Ah, sí. ¿Son madre e hijos? El hijo. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Los dos votan a Patricia. Sin comentario. Sin comentario. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Vio el debate presidencial? Chileno. Somos chilenos. Ah, somos chilenos. Bien. ¿Qué tal Argentina? Súper bien. ¿Súper bien? Bien, sí. Bien. ¿Y ahora con el dólar que está...? A nosotros nos favorece. A vos te favorece. Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Vale. Seguido. Vamos a preguntar al señor. Buenas tardes. ¿Vieron el debate presidencial anoche? No. No. ¿Usted, señora? ¿Tampoco? ¿Vio el debate presidencial anoche? No. ¿Tampoco lo vio? Joven, ¿viste el debate presidencial? Bueno, voy a aprovechar. Ahí va. Ese era el bolito, ¿eh? ¿Sí? Se sacó. Se lo mapeé esto. ¿Viste que hice la carpeta? Acá, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Vio el debate presidencial? ¿No? Para. No, no, no. Para que vení por acá, Pablo. A ver. ¿No? Le van a preguntar acá. Sí, qué onda, viejo, ¿eh? Más aromas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Viste el debate presidencial ayer? No, no, no. ¿Por qué no te interesa? No, no. Ahora no. ¿Y qué? ¿Te pusiste una serie en Netflix? También no. ¿No te interesa la política? A mí no me gusta. Muchas gracias. ¿Cómo le va, señor? ¿Vio el debate presidencial? No, no. Bien. ¿Tampoco lo vieron? La gente tampoco quiere responder. Es un problema de los encuestadores. No, en absoluto. Bien. ¿Usted, señor, no vio el debate? Dos interpretaciones. Una poética y otra sociológica. No, no, no. ¿No le interesa? Bien. Mucha gente... Yo no sé de dónde sacaron entonces el 30, 40% porque la gente no lo vio. Hizo pico de 30 años. A ver, señora, ¿vió el debate presidencial ayer? Sí, lo vi. ¿Sí lo vio? Bien, una que lo vio a la segunda. Vamos. ¿Qué te pareció? Estuvo muy bueno. La verdad que a mí me gustan los debates, pero me parece que no define tanto el voto de la gente. Para vos no cambia el voto. No, no, para mí no. En tu caso, no cambio el voto tampoco. No, no, yo lo tenía muy definido. Lo tenés definido de quién votaste y a quién vas a votar. Bien. ¿Por qué Maza? Porque es el candidato que mejor representa mis ideas, básicamente. Bien. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. Bien. ¿Nada te hace cambiar el voto entonces? No. ¿Ni la situación económica, ni el dólar, ni las operaciones? No, porque entiendo que el contexto es muy complejo y que un ministro que hace un año que asumió no puede cambiar la realidad de un momento al otro y que, bueno, son varios factores que influyen. ¿A quién había votado anteriormente? En las PASO. Sí. No, en las elecciones presidenciales cuando ganó Alberto Fernández. Alberto. Alberto. Sí. ¿Y qué opinas de Alberto? Y no tuvo una gestión muy buena, la verdad que digamos. ¿En qué laburás? ¿Sos abogada o laburás en alguien? En una empresa. En una empresa. ¿En energía? ¿Llegás a fin de mes? Sí, sí, llego a fin de mes. Ya. Sí. Ahí está. Le cerraron la boca a una amiga. Soy una afortunada, digamos, pero bueno, entiendo que hay un montón de gente que la está pasando mal. ¿Te importa vos el precio del dólar o no te...? La verdad es que no tanto, no afecta como mi economía diaria, pero bueno, entiendo que es un valor relevante para la economía. Aburante. Gracias, que hice bien. A las personas, ¿no? Bien, bien. Florida y Mitre ahí, eso está cerca de Corrientes y Esmeralda, que es el vértice de la argentinidad, es decir, por Raúl Escalabrín Ortiz. O sea, que esta auditoría se hace para toda la nación argentina. Un movimiento en Santiago del Estero termina en Corrientes y Esmeralda, decía Raúl Escalabrín Ortiz. Y por otra... No, Corrientes y Florida, esto es Florida. Sí, sí, pero digo, está ahí, Corrientes y Esmeralda, el vértice de la argentinidad. No les cae el poema, porque hace tres horas que lo está... Y la otra, que los jóvenes, que vos decías, es el hijo, piensa igual que la mamá. No, no. Eran compañeros de trabajo. De todas formas, los hijos son hijos de la generación, no son solamente hijos de los padres. Por eso, en el 73 tuvimos muchos votos, muchos votos, militancia de hijos que venían de otros, de hogares que eran antiperonistas. Los cuatro locales, por eso no lo quise corregir, pero los cuatro locales de Corrientes y Florida son los cuatro locales más caros de la Argentina. Y el más caro es derecha-izquierda. Derecha de Corrientes, izquierda de Florida. ¿Cuánto puede costar un local ahí? No, con este tema del turismo, las proporciones son increíbles. Vos entras en un restaurante que no tiene turismo, podés comer dos personas, 12.000 pesos, 10.000 pesos. Claro. Donde hay turismo no baja de 25.000, no, la distancia es además. Ahí ya es en dólares. Eso vale millones de dólares ese local, así que calcularle el 1% por mes como mínimo. No, no, no. Bueno, ¿y cómo lo ves, Moreno? ¿Cómo sigue mañana esto? No, esto ya está. Esto obviamente... Pero ¿cómo seguimos nosotros, la gente? Y ahora tenés un problema de reserva de valor, tenés un tema con los stocks y te están entregando, si conseguís que te entreguen, obviamente ahí tenés que mantener tu reserva de valor. Se te hace difícil el tema de los dólares y yo, humildemente, le digo, si no saben comprar dólar MEP, contado con liquidez, esas cosas que no saben... No se metan. Sí, agarra de un plazo fijo y que ya están perdidos, ya está, ya la historia está. Yo voy a ir contrario a lo de mi ley porque quiero, no hay... Te voy a decir algo, en nuestro gobierno, en nuestro gobierno, al inicio de nuestro gobierno, no se defendían los bancos nacionales porque se consideraba que habían jugado muy mal. Y el área, el equipo de economía del peronismo, que también coexistía con otros muchachos que están dando vuelta por acá, fuimos los defensores de la banca privada argentina. Esto es Brito y compañeros. Está bien, me tocó a mí ir a esas... Y yo, individualmente, ahí a decir, mira, este es el mensaje. Está bien, con Brito. Sí. Después Brito, como siempre, es la, viste, la historia de la lacrán y la randana. Bueno, eso es la historia, pasaron muchos años. Con lo cual el gobierno peronista necesitaba bancos de capital nacional privado. Los estatales estaban, obviamente. Estamos hablando de los privados. No hay capitalismo moderno sin banca nacional privada. No hay. ¿Cuánto tenés vos de plazo fijo? No, hoy yo, ¿de personal? Sí. No, no tengo. Debo tener, mi hijo maneja, debe haber algo en la bolsa y la mayoría de los míos están en clavos. La que yo manejo está en clavos. Y compras dolar, mi ley. ¿Cómo se hace? Bueno, si no lo sabés, si no andás un agente de bolsa o el mismo mercado. Hoy tenés que preservar tu trabajo. Ahora, el problema de lo de mi ley, los diarios del fin de semana fueron impresionantes, espectaculares. Sobre todo el área, los dos diarios principales, Pasquine no leo, pero los dos diarios principales extraordinarios. Hay un reportaje, sobre todo cuando hablaban de economía, un reportaje muy claro, muy claro que le hizo la Nación a Ávila, que fue profesor mío y la pasó muy mal en el 2001, uno de los primeros que habló de la dolarización. ¿Por qué saca de ahí? Porque, no, para los que no son especialistas en la disciplina, fue muy claro, dijo, no quiero bancos nacionales. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer con el Banco Nacional? Hay que cerrarlo, liquidarlo. La única banca que tiene que estar en la Argentina es la extranjera, sucursales, porque se van a hacer cargo las casas matrices, esa es la dolarización. Por eso, cuando vos sos de la causa nacional, decís, mirá, yo necesito esto, necesito los diarios nacionales, necesito los bancos nacionales, necesito a Techin, necesito a Luan. ¿Qué te decía el progresismo, en mi caso, allá cuando te decía, no, no ve que Moreno habla con los agentes concentradores de la economía? ¿Cuántas veces me lo dijiste vos? Cantidad. Moreno solo habla... No, yo hablaba con todo. Todo es la cadena. Si vos querés metar mecánica, tenés que arrancar por abajo, pero llegar a Luan y llegar a Techin. El progresismo que no entiende de economía, no solo hace daño en la Argentina, ahora hizo daño en Israel. Lo que pasa en Israel también es culpa del progresismo. Y es la misma matriz de pensamiento, la misma matriz de pensamiento del progresismo en la Argentina es lo que generó este daño que estamos viendo en Medio Oriente y que se veía venir, lo hablamos acá hace... ¿Cuánto hace que hablamos en este año? Hablamos de Israel. ¿Quieren decirle algo de esto o hablamos de... No, yo... No, si eres peronista, ahora no va a decir que va a defender a los progresistas, ¿no? No, no, yo no... No, yo lo que digo que Guillermo tiene un diagnóstico de economía sobre todo, que es muy, muy, muy elevado, muy acertado. Después, canaliza ese diagnóstico para el lado de los tomates. Entonces, acá habla como que un conflicto... El conflicto en Medio Oriente es un conflicto histórico. ¿Qué tiene que ver el progresismo en este conflicto? Para defender a Netanzao. Todo, todo. Entonces, una cosa es los sectores concentrados de la economía de capital nacional. Bien, Guillermo lo defiende y empieza por ahí una reconstrucción. Bien, una buena actitud. Ahora, una vez que él hace esa acción política como funcionario, lo quiere canalizar en una construcción política y ahí es donde empiezan el senderito de los tomates. Me arranca para ese lado. Pero bueno, yo no planteo el tema progresismo-antiprogresismo. A mí me parece que en el conflicto en Medio Oriente hay una nota maravillosa en Página 12 de Jorge Elbao, donde establece cuatro orígenes. Hay un origen que es el histórico. Claro. El origen histórico, religioso y del Estado en el 48 y demás. Claro, del Estado sobre todo, de la tierra. Hay un problema histórico. Un conflicto que todavía no se ha resuelto políticamente. Después, hay un conflicto en Palestina, entre el Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Hay un conflicto que también se da desarrollo. Hay otro conflicto que es este acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Eso lo aísla a Palestina, de alguna forma. Y eso es lo que Hamas, entonces, intenta modificar con esta brutalidad que se ha cometido. Y el otro es el conflicto interno de Israel, que también lo percibe el pueblo israelí y lo perciben los palestinos. El conflicto interno político con su presidente. Y bueno, cuando el Están Sáu quiere llevar adelante la reforma judicial. Son cuatro aspectos que deberíamos considerar siempre y cuando comencemos condenando la brutalidad, toda brutalidad. Pero esta brutalidad ha sido muy salvaje, muy grande. La base es la reseña histórica, la creación del Estado. Bueno, la reseña histórica todavía no se ha logrado. ¿Qué dice Elbaughn en la opinión que vierte Elbaughn? Yo no soy un experto en esos temas, pero sí me informo. Dice Elbaughn que tanto Netan Sáu como Hamas, ninguno quiere una búsqueda de paz con soluciones políticas. ¿Por qué? Porque son funcionales a este tipo de agresión. Está bien. No, nada, nada. Fíjate, bueno, lo respeto a Jorge cuando analiza y obviamente es un tipo informado en la colectividad que él integra también, aparte de ser un militante del peronismo. Pero si vos hablás con otros sectores de la comunidad, no, ese es el análisis que hacen. La defensa de Netanyahu y la comprensión de Netanyahu desde el nacionalismo israelí con carácter popular, porque lo votan los de abajo, es esta vinculación que hizo y que yo te lo planteé acá hace muchas semanas, de los viajes constantes a Moscú. Lo que rescatan de Netanyahu es la relación con Rusia, no la relación con Estados Unidos. Por eso el problema es que Israel dejó de expresar de manera monopólica los intereses de Occidente en la zona, en tanto y en cuanto Putin atrae a Irán, a los viejos persas, nuevamente a Occidente. Bueno, no te olvides que la inmigración persa es la que genera en Europa a los arios. ¿Está bien? Esto es eso, van para ahí por el Cáucaso. Entonces, Persia es la conformación de Occidente. Lo mismo que Alejandría y obviamente Egipto y toda esa zona, la media luna de la tierra fértil, eso es Occidente. Después hay otro Occidente, que viene muchísimo después, que tiene que ver con Europa. Vuelve a unificarse un Occidente ampliado, donde las religiones, ahí se va a enojar Papaleo, obviamente, pero donde las religiones monoteístas con sus categorías se empiezan a desplazar al racionalismo extremo de Europa. Y esto es lo que está en discusión. Este es el discurso de Putin, este es el discurso de Trump, este es el discurso del Papa. Y acá, al margen de las situaciones que se van dando, es cómo la reconfiguración de Occidente en Medio Oriente empieza a tener tres actores. No hay ya Israel o Arabia Saudita, empieza a entrar Irán. Y acá, y otro que hay que... Toda esa explicación se cae, porque para el Papa Netanyahu es su mayor enemigo. Ahí se cae la explicación. Entonces, cuando... El barrio de los persas, los sáhiles... Que lo diga el Papa, vamos a dejar que lo diga el Papa. Todo el fidel pinto de esa lógica se cae cuando el Papa le dice a Netanyahu, su enemigo es ese. Vamos a dejar que lo diga el Papa. No, no hay diabla por el Papa. ¿Por qué absolutamente? Bueno, él dice, porque como dice, con la perdón, perdón, faltó decir perdón y frotarse la boca. Esto nunca va a estar de acuerdo. Además, por... Esta felicidad, toda esta gente que busca el crimen como factor político... Para que me cortaste... Pero para que no termine. No, pero hace 15 minutos que estaba... No importa, y vos también hablaste media hora sin decir nada. No hablé nada. Entonces decimos... Bueno, bueno, lo dejamos y... El intercambio de Rusia con Irán no es armamento por plata. Es armamento por armamento. Y el armamento por armamento que empieza a circular cambia las condiciones del combate. Porque hasta ahora jamás no tenía el armamento en condiciones de destruir los tanques. Tenía cañitas voladoras. Ahora no son cañitas voladoras. Pero ¿cómo llegó ahí eso? Bueno... Sin que nadie se haya dado cuenta. No, bueno, que nadie se haya dado cuenta es otro debate. Yo lo que te quiero decir es... Pero es parte de la lectura que hay que hacer. Por eso cambió cualitativamente el conflicto. Por eso Netanyahu dice, esto da para largo. No dice, es una guerra de dos días. Claro. Dice, esto da para largo. Porque detrás de esto viene la reconfiguración del Medio Oriente. Sin decirte que habría que buscar, comentando estas cosas, alguien hizo un comentario sobre Kissinger de 10 años atrás cuando dijo, hay un tema de sustentabilidad en Medio Oriente. Esto es lo que... Se está reconfigurando el nuevo orden internacional en los lugares más calientes. En los lugares más calientes que es Medio Oriente está esta situación. Y de esto depende cómo va a ser la presencia de Israel en la región, no hay ninguna duda. ¿Por qué los socialdemócratas son tan perversos en Israel? Porque impiden este debate. Y están como discutiendo, conectablando otras cosas. Que si las justillas, que si esto, que si... Las mismas pavadas que hicieron en nuestro gobierno. Ante un extraordinario gobierno peronista salieron los progresistas a ponerte la cabeza así. Y cuando Cristina dice, hace progresista, recién ahí empiezan a decir... De los arios llegó Cristina, no. Es Fidel Pinto. No, pero Guillermo es una paradisa. Es Fidel Pinto, es Fidel Pinto. Es una paradisa. Llegó Cristina al final. Como todo... Ahora que explique... Todo termina. Ahora que explique... Yo no soy adjetivo calificativo, porque yo a este chanta que le dice cualquier cosa... Esa opinión, ninguna gravitación. A este chanta, a este chanta. No hay un tipo ahí que sigue esa garganta. Que lo único que sabe es organizar espectáculos. ¿Sabes lo que pasa? Es el grupo. Pero es un chanta. Todo el día hablando. Cuando habla de economía es un chanta. No, no habla de economía. Hablo de política. No, no. Ni a qué de política. Y hablo de los chantas que hablan de economía. Pero si no hablas de nada... No, y te juntás con Vanoli. Y al economista tuyo, hablé con el economista que es Vanoli. Bueno, bueno, bueno. Pero dale, dale. Otro progre, eh. Te aclaro. Progre. Que lo único que tiene... Las calificaciones de Moreno, las descalificaciones de Moreno... No, vos empezaste con las descalificaciones. Sin descalificaciones. Las descalificaciones de Moreno a Vanoli y todo. No tienen ningún sentido, ningún valor. Porque Moreno pertenece al grupo de los partidos políticos tipo Biondini, el otro Cunio. Partidos minoritarios que son medios sociales de fomento que por una previo a la elección. Nunca pasan el mínimo. No tienen ninguna gravitación. Toda la explicación que hace, que termina en Cristina, obviamente. En crítica a Cristina. A eso que él llama el progresismo, que yo no sé dónde está, ni dónde se alimenta ese odio al progresismo, que lo lleva también a los socialdemócratas a hacerse responsables del conflicto en Israel. No tiene ningún fundamento todo eso. Hablemos de cosas concretas, hablemos de la Argentina. Si queremos hablar de Cristina y el progresismo, lo hablamos porque podemos discutirlo porque conocemos. Lo demás es ya en tu pufería total hablar de cosas que son improbables, inimaginables, incomprobables. Ningún tipo de rigor. Yo entiendo que hay análisis que nos superan en términos de utilización política electoralista. Todo lo que pasa en el mundo no puede beneficiarnos a nosotros de nuestra lucha conceptual, fáctica o lo que fuese. Todo lo que pasa en el mundo me beneficia. Porque esto termina que tengo razón. No, me parece que es reducir el análisis. El Papa es un personaje vital en esta mirada porque él anticipó, y Guillermo también lo dijo, mira vos, Guillermo lo dijo en la otra elección, ahora se olvidó en esta, la guerra mundial a pedacitos. ¿Cómo me olvidé? No, en esta no te escuché decir. Pero lo dije todo el tiempo, la tercera guerra mundial en cuota. Lo dijiste sobre todo en el 19. No, ¿sabes cuándo empezamos con eso? Empezamos antes, en el 2011, de la guerra mundial en cuota, la tercera guerra mundial en la guerra mundial en cuota, en nuestro gobierno, empezamos en el 2011. Bueno. 2011. Déjame terminar con esto. Vos lo utilizaste cuando el Papa lo planteó y lo dijiste. Ayer no estuvo el tema geopolítico, prácticamente, salvo el repudio. No, no, no lo tuve. ¿Sabés por qué? Porque estaban armados para el debate, porque demostraron tan poca capacidad que no se pudieron salir del... Perón básico, Perón básico no, Perón como jefe del partido justicialista, Perón como estadista, la verdadera política es la política internacional. Está bien. Bueno. Entonces, en esto, ayer fue ausente, estuvo ausente el tema geopolítico. ¿Quién es un experto en los temas geopolíticos? El Papa Francisco, por supuesto, porque es un líder espiritual, un líder mundial y habla con todos los actores, desde el chino, el ruso, el yanqui, el israelí, el palestino. Sí. Él ha tenido una gran participación en Medio Oriente. Ha ido a visitar Israel, invitado cuando estaban Netanyahu y Simón Pérez. La primera acción del Papa fue un rezo mundial para evitar que Siria se transformara en una gran playa de estacionamiento que es lo que querían hacer los norteamericanos con el bombardeo. Lo mismo que habían hecho en Yugolavia. Llamó un rezo mundial y evitó la destrucción de Siria. Ya la estaba planteando Obama. Entonces, y él cuando va a Medio Oriente, va a Israel, habla con Simón Pérez y habla con Abbas. Y el camino que había preparado la seguridad y la gente de, ¿cómo se llama esto? Lo que hacen, lo que van a poner, el protocolo. Protocolo y seguridad, habían preparado un caminito y el Papa hizo una seña y siguió hasta el muro de los lamentos. Es cierto. Fuera del protocolo. Es cierto. Improvisar sobre eso no se fue. La gente del 22 va a votar sobre ese debate de anoche. Sobre eso, no sobre el conflicto internacional. No fue tan bueno el debate del Papa Leo. No, no, ya sé que no fue bueno. No, eso es al margen. No descalifiquemos al debate por los temas y por el desarrollo de lo que lo hicieron. La gente del 22 va a votar por su aguinaldo, por su seguridad, por lo económico que es vital en este momento que está muy mal. La gente no va a votar el conflicto en Medio Oriente. La gente, podemos discutirlo. O sea, para vos está bien eludido, digamos. No, es que además no hay fundamento para hacerlo con seriedad a 24 horas. Todavía estamos bombardeando y que ibas a empezar a inventar. El debate tiene una gran trampa que es el protocolo que le establecen. No te podés salir de ese protocolo. ¿Te gustó alguno? ¿Te gustó alguno? Ninguno. No, ninguno de los cinco. Me parece que son coroset muy difíciles de poder sacárselos de encima y de poder trascender. Por eso, en el protocolo tendría que haber un tema de política internacional. ¿Cuál es la posición argentina? No se discutió el tema de la salud, que es más importante que este. Sí, se dejó afuera la salud. Exactamente. El tema que esperaba ayer, el tema de la salud, que es un tema central de la sociedad. ¿Cómo van a dejar la salud afuera? La dejaron afuera. Yo no puedo creer sinceramente. Hubo un gobierno que eliminó el Ministerio de Salud. Claro. Entonces, pero el tema... ¿Un gobierno cuál? Yo creo, el de Macri. Bueno, digamos. El de Macri eliminó el Ministerio de Salud y yo temo que también mi ley vaya por ese recorte. Yo creo que política internacional tiene que estar en la discusión. Es imprescindible porque eso depende del rumbo de la Argentina. Sí, yo también. Yo también creo que... Pero al margen de bombardeo de ayer, por supuesto. Tiene que estar política internacional. Bueno, un poco... ¿Cómo se va a alinear el país? ¿Cuáles son las hipótesis de conflicto en la Argentina? ¿Es la geopolítica y los bienes naturales o es el narcotráfico? Quizá... Hoy mi ley habló de cortar relaciones con China y con Brasil. Porque son comunistas. Ante esas barrabasadas que no tienen ningún fundamento. Es decir, que comunista Brasil o Lula o... Eso representa un nivel de discusión muy menor. Hoy Pichetto, con mucha claridad, dijo... Está enojado Pichetto. Y bueno, está enojado junto por el cambio. ¿Qué dijo desde su anoche? Planteó a mi ley cómo el pueblo puede prestarle atención a este hombre que no está en sus cabales. ¿Y quién le vas a prestar atención a Pichetto? Pero Pichetto es un... ¿Quién no se duerme cuando lo mira Pichetto? Pichetto es un hombre de experiencia política. Es el horror cantado por un político, hermano. Yo no comparto las posiciones de Pichetto, pero es un político de raza. Entonces... Hay que cegarle al pueblo. Lo han postergado en la... Él no habla de hablar en un debate, me parece. Lo que habla Pichetto es de participar en la interna. No. Fue candidato a vicepresidente de Macri. ¿Y eso que te da el mérito? Tiene experiencia política. Michetti también, ¿eh? Michetti también fue vicepresidente de Macri. Sí, pero... ¿Abril de Michetti? Pichetto fue presidente de la Cámara del Bloque de Senadores. Igual que Agustín Rossi fue presidente de la Cámara del Bloque de Diputados. Está muy bien, pero no le dice que... Son hombres de la política. No saca dos votos. En Río Negro no sacó dos votos. No importa, porque en el peronismo no estaban... Esto es una cosa histórica de papaleo que no sé por qué se puso así ahora. A veces le doy gole, a veces no le doy gole. Está bien, está bien. En el peronismo, que es un proyecto colectivo, siempre estuvieron los que juntaban votos y los equipos técnicos y profesionales, que no necesitaban ser ni técnico ni profesional. Si no tenés votos, que no se presenten. Para, para, para. Juan dos, pero escuchá, porque así también aprendés vos. Sí. En el peronismo, al haber un proyecto colectivo, los que nos especializábamos en un tema, no buscábamos votos. Sí. Vos delegabas en los que buscabas votos. Sí. Está bien, entonces, papaleo, por ejemplo. Que es un muchacho que es un experto periodista y ya estaba todo el día en el pipipi, pero no en los grandes análisis, no es un muchacho de análisis. Sí. Es un muchacho como vos, de la coyuntura, del periodismo, del día a día. Y acá te das cuenta... Y vos si sos técnico, ¿para qué te presentan? Pero claro, ahí te... ¿Para qué te presentan? Ahí vamos a llegar. La gente no te elige, pero ahí vamos a... Y no te va a elegir, pero ahí vamos a llegar. No te va a elegir. Cuando se rompe el proyecto colectivo. Estás complicado, en serio. Claro. Porque pensás en vos y no en el otro. No, a ver si escuchás bien siempre. Voy, papaleo, aprende. Sí, sí. Como son gente... Tráeme un... Para, tráeme a la cicera. Hacía el voto. Al jefe de los votos, dale. Escuchá. No, no, al revés. Vamos, vamos a escuchar. En el proyecto colectivo, Moreno no busca votos. Ah, no, entonces no te presentes. Porque se rompió el proyecto colectivo. Y estos progres empezaron a hablar pavadas. Y los que juntan votos, empezaron a juntar votos para la pavada. Juntan votos y se lo dan a Quisiló. Pero son todos pavotes. No, querido. Quienes juntaban votos. Cristina. No, Quisiló y dejaron. Cristina. En el proyecto nuestro, eran Kirchner y Cristina. Bien. Kirchner juntó votos. Y el proyecto fue peronista. Cristina juntó votos. Y todos dábamos para que Cristina juntó votos. Cuando él hasta arriba dice, no, ese no era peronista. Bueno, juntábamos votos para Cristina, cada uno en su lugar. Hasta que Cristina pega un salto y junta votos para Quisiló. Y es Quisiló el que empieza a generar un proyecto equivocado. Como nadie empieza a decir que lo de Alberto va a ser un fracaso, Mariotto en voz baja pero lo vota. Y Moreno en voz alta. Mariotto lo decía de entrada. Entonces alguien tiene que salir a buscar votos. No tenía que ser Moreno. Sí. Porque en el peronismo, en el peronismo como proyecto colectivo, siempre estuvieron los que buscaron votos y los que nos dedicamos a buscar votos. Vos me viste buscar votos durante 10 años a mí. Nunca me viste. Pero está bien, pero suponete que vos no hubieras buscado votos. ¿Por qué nadie te compró como especialista? Porque no, como especialista. ¿Por qué ningún peronista te compra como especialista? Como especialista, sí. El problema es que ellos cuando buscaban votos, había uno solo. Y ya habían comprado otro proyecto que fue el socialdemócrata. ¿Cómo que no me compraron? Si estuve 10 años. ¿Cómo no me compraron? Pero vos decís que, por ejemplo, Gildo Infrana y socialdemócrata... No, querido, pero no se largaron a la juntada de votos a nivel nacional. En el peronismo, el que juntó los votos a nivel nacional fue Cristina hasta el 2015. Y después... ¿Los transfirió? No, no hay duda. ¿22 puntos le transfirió? Sí, sí, eso no hay duda. En ese momento, el equipo nuestro, que era Carboneto... 11 transfirió de los 22. 11 de los 22. El equipo de economistas del peronismo, que yo no conducía, que estaba en la segunda línea, estuvo en el gobierno de Dualde. Chaliu estuvo, Carboneto estuvo, no hay ninguna duda. Cuando yo digo, la década ganada se pudo hacer rápido porque venía la experiencia de un equipo peronista desde el año 94, no hay duda. Setti, Curia, Carboneto, con todas sus segundas líneas, son los que generaron las ideas de la década ganada. Hasta que Cristina compró las ideas de la economía. Yo coincido con eso de Cristina. Hasta que compró las ideas de Kicillof. Es cierto, es cierto. Y el problema es que cuando te trae ese marco teórico, empieza el fracaso. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la causa nacional? Generar lo que pudo generar. En el medio, ni siquiera pude convencer a mi amigo Gabriel. Imagínate vos. Sigue votando y yo, no, yo... Ahora, ¿qué te dice? Voy a votar a la masa, así, pero voy a discutir adentro. ¿Qué va a discutir entre Gabriel y Feynman? ¿A quién le va a dar bola a masa? A Feynman. Entre Feynman, entre... ¿Qué Feynman? Entre, entre Babi y Checopar y vos. ¿A quién le va a dar bola a masa? A Babi. Y entonces, entonces, ¿qué termina a pasarle? Que no gane mi ley. Así le va también. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? En economía eso es más claro. Perdón. Ahí está mi ley, mirá. Al lado del mozo. En el debate interno, tampoco me interesa discutir contra masa. Si es presidente, discutiré. Claro. No hay problema. Pero que no gane, aquí está, el mozo y mi ley, un solo corazón. Gracias, loco. Muchísimas gracias. ¿Cómo quiere usted? ¿Esto es un dólar? Un dólar. Yo estoy cobrando un dólar ahora. Tomá, pagale. Sí, sí, sí. Mirá, un dólar. Mirá, mirá. ¿Me dijiste mil mangos o un dólar? Es lo mismo. No, si esto es papel pintado. No. Bueno, no. No, no, no. Es un dólar. Verdecito. Esta campaña abierta a favor de mi ley, ¿se la baja la línea el sindicato o es motus propio, iniciativa suya? Eh, no, 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 iniciativa mía, iniciativa mía. ¿Por qué te digas astronómico? Claro. Seguimos Méndez, ¿eh? Estuvo rápido ahí. Barrio Nuevo va a custodiar los votos de mi ley en Catamarca. Y está bien, tío. Va a tener que custodiar menos porque en Catamarca los muchachos no son tonos. Es astronómico que él cuenta los votos. Allá cuenta los votos del gobernador. Simulemos, papá Leo, simulemos. Miren, un payador. Payarol, hermoso. Lo tenía ahí un ratito y después me lo... Vamos a mirar. Ah, sí. Payarol, payarol. Sí, payarol, payarol. Faltala. Falta la... Si muere, si muere. La cova. Esta es la que vale. Dame el diamante de acá. No, no. Son palos. Pero ponéselo, ponéselo. Son palos de escobo. Que se lo dé a Milen. Esto queda grabado en la manita ahí. Qué barro. Le entregó el bastón de mando. Pero es mejor haciendo este que encuestando este. No, bueno, no. ¿Por qué te da bronca a la calle? ¿Por qué te genera eso? A la calle con tendencia, ¿no? ¿Qué hace con tendencia? ¿Qué hace con tendencia? Salís a la calle y le pregunto... Mirá, un intendente de Córdoba me dijo lo siguiente. Un ex intendente. Rubén Amlico Martí. A ver, ya lo conocen. Bueno, Rubén Amlico Martí, que fue, creo que, ministro con De la Rúa. Nada bueno. Pero estuvo en la época de Mestre, ministro del Interior y este ha sido Turismo. Gobierno de todos los cordobeses. Cavallo, Mestre, De la Rúa. No, Delich también, el ministro de Educación. Gobierno de Cordobes. ¿Ministro de las Rúas de qué era? De Turismo puede haber sido Martí. Y Delich era de Educación en ese momento. No, Delich fue de Alfonso. No, no, él también, de De la Rúa también. Hijo de Delich, de Educación. ¿El hijo era o el padre? El padre fue ministro de Alfonso. Y el hijo de la Rúa. Bueno, decía él. Franja moral. Hay que salir, dice, para darte cuenta si una elección la ganás o no la ganás, el ex vicejefe de gabinete de la Rúa, era otro que se llamaba Álvaro Ruiz Moreno, que después vino con nosotros, radical, digamos, radical K, digamos, radical kirchnerista. Y me decía, mirá, ruéname con lo que decía que había que salir a la calle. Si nosotros salimos a la calle y a vos, la gente, te deja caminar, no nos presentemos. El sábado, el sábado. El sábado a la peatonal. Lo demostramos. Y entonces fuimos a caminar. Caminamos sin kirchneros. No podíamos caminar en la calle. No podíamos caminar. Decía, ganamos. Dos semanas antes se ganaba la elección. Después te caen con la acción. Pero te decía, vos tenés que salir a la calle. Si un candidato sale a la calle y no puede caminar, yo lo vi a juez en el 2003, Luis juez en el 2003 en Córdoba, y le pasaba, era un Rolling Stone. No podía caminar por la calle. En serio te digo. Arrasó, sacó el 70% de los votos, inclusive con campaña sucia. Era una barbaridad. Pero el 70% de los votos era una guasada. Luis juez en Córdoba fue un Rolling Stone. No podía caminar. Bueno, me parece que en la calle está la respuesta. Eso que era de intendente. Claro, cuando fue candidato a intendente. De gobernador no, de gobernador después perdió. De gobernador perdió, pero porque le cagaron la elección. Alberto Fernández, con Néstor, no lo dejaron a... Está bien, digamos, tuvo un arreglo con De La Sota, y ahí es cuando él se pelea con el kirchnerismo. Le apagan el correo, muchachos. Estaban haciendo el conteo, estaba ganando por 15 puntos. Le apagan la luz al correo a las 2 de la mañana, y se levantan a las 7, que estaba perdiendo. Bueno, fue una... La verdad que eso fue una vergüenza. No importa los arreglos de De La Sota con Néstor, pero fue así. Y ahí es cuando él se pelea con Néstor Kirchner y con Alberto Fernández, quien era el encargado de hacer eso. De la transversalidad. Transversalidad. La transversalidad había sido la experiencia antes. Primero fue de Borocotó. No, pero pará. Borocotó es invento de Alberto Fernández. Pero yo te voy a decir una cosa. El pase de Borocotó. El juez queda resentido por eso, con sentido. Porque hay que entender los movimientos también. Perdón. Borocotó con Néstor Kirchner. Señores, no vamos. Gracias, Moreno. No se caliente tanto. Yo no me caliente nada. Sí se calienta. No. Pero vos estás tranquilo. Estás mal vos. ¿Qué me voy a calentar en este programa? ¿Por qué me voy a calentar? Le dejo una copla a mi amigo Santoro. Esta huella la bailan los radicales. Españuelo y boina blanca. Dale que dale. A ver, Santoro, si arrimas un poco. Yo pensé que estaba hablando del pintor. Estaba hablando del radical del capital. Del radical del capital. A ver, que arrime para la segunda huella. Mirá a dónde cae. Mirá a dónde cae hacer una copla para los radicales. No vamos. Gracias. No te enojes. Los periodistas no están parados. No te enojes.